De vez en cuando necesita que siga lloviendo Un aguacero de mayo más Que pueda cubrir mis lágrimas Yo necesito llorar por amor Necesito pintar mis dolores Y salgo a la calle Con lluvia que caer Tengo partido el corazón Y la lluvia no cae Quisiera yo Y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar el lloviendo Los hombres también ahora déjame llorar Quisiera llorar el lloviendo Para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar el lloviendo Para cubrir mi cara y que no me vea llorar Está lo más nuevo así que Sigue a la mejor radio del país Muchas gracias Amor no me enamoraron No te vayas 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 Recuerda la vida y tu día No te vayas No te vayas Vengan ver ¿Cómo dice? Por favor no me dejes conmigo Para esto me parejo poder de mi vida Y ahora si no vamos a matar Chau, chau, chau Chau, chau Chau